Las ventas por internet y entradas de tiendas chinas afectaron a negocios locales. Uno de estos bajará sus cortinas en la sucursal de Ignacio de la Llave de Coatzacoalcos, Minatitlán y Playa del Carmen, Quintana Roo. Eduardo Campos Gómez, propietario de la tienda de variedades e importaciones, refirió que registraron una disminución de hasta un 80%. Llegó mucha competencia, se empezó a vender mucho en redes, fíjense. La primera competencia que tuvimos muy fuerte fue en redes, no fue de otros negocios, sino que la gente empezó a comprar productos desde internet, desde su casa. Y sí nos bajó, nosotros también empezamos a vender, pero no a la velocidad que nosotros compramos en Amazon o en Mercado Libre, en todas esas plataformas. Entonces, ahí sentimos un poco, pero ya lo que nos vino a matar fue la competencia tan grande que se vino a poner. Comentó que las tiendas chinas llegan con productos de baja calidad, prueba de ello es la durabilidad que tienen. Los negocios esos grandotes que abrieron, pues no nada más me va a afectar a mí, va a afectar a muchos pequeños negocios que venden globos. Ahorita estaba hablando con una señora que me vende globos, que tiene un negocio aquí que también se le ha bajado mucho la venta. Y son productos que no tienen la calidad. O sea, nosotros sí vendemos productos iguales, pero con calidad. Tú compras un globo de ellos y yo te lo tengo, vienes aquí y yo te lo inflo con helio, pero se rompen. Entonces no tienen la calidad. Agradeció todas las muestras de cariño de la sociedad de Coatzacoalcos respecto al anuncio del cierre, pero precisó que las tiendas de Hidalgo y Juárez van a continuar operando, pues son propiedad de otros integrantes de su familia. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.